Chelo, a ver que puede decir, si arroche todavía con el casco colocado, felicitaciones Marcelo. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a todos los auspiciantes, a todo el equipo Lincoln Motorsport. En cierta forma, en este momento se terminan las posibilidades del campeonato. Contento por todo lo que hicimos durante el año. La verdad que tuvimos altos y bajos y destaco mucho los altos y estos momentos. Así que solo palabras de agradecimiento. Hoy hiciste lo que tenías que hacer, sumar todo lo que podías. Bueno, yo también sumaron. Sí, como dije en la semana, teníamos que hacer nuestro trabajo bien y nada más. Bueno, hoy creo que cumplimos en la sprint y mañana nos tocará hacer un buen trabajo en la final. Gracias Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Ahí está. Vení.